Hola, hola, Curioso de Internet. Hoy vamos a descubrir muchas cosas interesantes. ¿Estás preparado? La cantante colombiana habría dado un paso adelante en su vida sentimental, tal cual lo hizo el futbolista Gerard Piqué en medio de la mediática separación. Esta separación ha ocupado titulares del mundo entero en gran parte de este año. Confirmada en meses pasados, la ruptura generó todo tipo de reacciones. Inmediatamente se supo, la opinión pública se volcó contra Piqué, especialmente luego de que circularan rumores de una infidelidad hacia Shakira, con una mujer menor. Pero Shakira no se queda atrás y al parecer ya está rehaciendo su vida. En el video de hoy te cuento todo sobre el nuevo amor de Shakira. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. La artista ha hablado por primera vez tras la ruptura en una entrevista que ha concedido a la revista EYE, donde ha atacado duramente al jugador. Shakira reconoce que tuvo que renunciar a su sueño por amor. Comentó que Gerrard quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio, y lo hice yo. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente. Comparte en la entrevista. Fue cuestión de días para que el mismo futbolista del FC Barcelona presentara públicamente a su nueva novia. Su nombre es Clara Chia Marti. Tiene 23 años y trabaja en la Agencia de Eventos del Deportista, empresa llamada Cosmos. Ahora, la que sigue tratando de rehacer su vida y olvidar definitivamente a Piqué es Shakira. Tras firmar el acuerdo por la custodia de sus hijos, la cantante quiso desconectar unos días y lo hizo viajando a Cantabria, una escapada junto a sus pequeños, Milan y Sasha, en la que se le ha visto muy cercana a un joven rubio, su instructor de surf, del que no se separó en todo el día. Mientras tanto, Shakira ya planea su marcha a Miami. La cantante y Gerard Piqué firmaron un acuerdo para la custodia de sus hijos que incluía esa posibilidad de mudarse al otro lado del charco con sus hijos a partir de enero de 2023. Allí, la artista tiene una impresionante mansión en la que se instalaría con sus pequeños, pero como tendrá compromisos profesionales, busca la ayuda de una niñera. Por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que Shakira abandonará Barcelona para mudarse definitivamente a Estados Unidos junto a sus hijos. Tras muchos años en la ciudad condal, iniciarán allí una nueva vida, irán a un nuevo colegio, conocerán a nuevos amigos, etc. Es un paso importante y la artista quiere tener todo bien organizado antes de darlo. Volviendo al tema del joven rubio, el programa El Gordo y la Flaca de Univision publicó las imágenes, en las que ambos parecen muy cercanos durante una jornada practicando el deporte favorito de la cantante colombiana. Tras ver el video y las fotos, en los medios y en las redes, todos se preguntan lo mismo. ¿Será este joven la nueva ilusión de Shakira en lo que se refiere al amor? Frente a las fotos que se filtraron, los primeros rumores señalaron que se había ido a Miami, pero el periodista Jordi Martin confirmó que el destino fue la ciudad española para ver a su nueva pareja. Sin embargo, aún no trascendió el nombre del hombre y solamente se sabe que es instructor de surf y buceo. En cuanto a las imágenes, señala que esta vez se veía claramente que Shakira y su entrenador se llevan de maravilla. Él siempre pendiente de ella en todo momento, ayudándola con el traje, sujetándola de la mano e incluso en un momento ella se agarra a él para no caerse. El joven profesor también se tomó su tiempo para fotografiar a Shakira junto a sus hijos, demostrando que se lleva de lo más bien no solo con la cantante, también con los pequeños y sus amistades. Y la relación iría más allá del surf. Fuera del mar, el joven también vive en casa de Shakira, a lo mejor para darles clases en tierra firme y a todas horas, bromea el reportero. De cualquier forma, aseguró que la escapada Cantabria le había servido para dejar a un lado durante unos días la etapa más oscura de su vida, como ella lo dijo al momento. Pero esta no es la primera vez que fueron vistos juntos. Debido a que la cantante comenzó las prácticas con él en julio de este año, por este motivo, se especula con que tuvieron encuentros secretos durante este tiempo y se reencontraron el fin de semana pasado. Cuando la artista se fue de vacaciones a Cantabria, junto a este rubio hombre para descansar en la playa y aprovechar para practicar surf. La casa donde se ha alojado Shakira este fin de semana es La Gaviota, la residencia cántabra donde sacudía con piqué y ahora lo sigue haciendo en solitario. Se trata de una espectacular villa sobre el mar en la que la habitación cuesta unos 2.300 euros. La cantante y sus hijos son unos incondicionales del surf y en las playas cántabras de Ollambre se puede practicar este deporte con facilidad y en un ambiente discreto y familiar. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Por otra parte, Shakira se pronunció ante todo el revuelo y dijo, Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más de la que dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar", afirmó en declaraciones AF y otros medios. La artista de Barranquilla dio portazo de esta manera a los recientes rumores publicados en algunos medios de comunicación sobre una hipotética relación sentimental con su instructor de surf. De hecho, fuentes del entorno de la cantante han dejado claro que Shakira únicamente tiene un vínculo profesional con su monitor, que además también dio clases anteriormente a sus dos hijos e incluso en su momento al ex futbolista español Gerard Piqué. El desmentido de estas especulaciones llega dos días después de que Shakira y Piqué firmaran ante un juzgado de la ciudad española de Barcelona el acuerdo que permitirá que la cantante pueda establecerse con los hijos de ambos, Vilan y Sasha, en Miami. También hay que comentar que Shakira ha tenido muy mala suerte con sus relaciones, y es que en todas ha planeado la sombra de las infidelidades. La famosa vidente estadounidense ha analizado en su canal de YouTube la futura vida amorosa del artista. Shakira ha encontrado el amor nuevamente. La divina ha desvelado que se trataría de una personalidad de Hollywood que ha estado todos estos años esperando una oportunidad con la artista. Lo tiene en secreto y está ilusionada. Sin embargo, ella es una mujer que no va a venir a sacarlo a la luz por respeto a sus hijos. Ella dice, voy a esperar a que este arroz se cocine, que se termine de cocinar a ver hasta dónde va a llegar esta persona, a ver a dónde vamos a llegar con esta ilusión. La astróloga también comparte que es más guapo que Piqué. Es de Hollywood, muy reconocido. Es un hombre guerrero, un hombre de armas tomar, con una paz y una tranquilidad gigante. También ha tenido su pasado. Veo que no le ha ido muy bien en el amor a esa persona. Hasta aquí el video de hoy. Ahora dinos en los comentarios, ¿crees que Shakira tendrá un nuevo amor y lo quiere mantener en secreto? Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos. Hasta un próximo video.